Sobre este tema y por supuesto las protestas en Arequipa, estamos en la línea con nuestra corresponsal Jocelyn Escobedo. ¿Qué tal Jocelyn? Buenas tardes. Nicolás, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Precisamente toda la lluvia de cenizas que ha sido producto de la explosión del volcán Ovinas en Moquegua cae desde la tarde del día lunes. Esto precisamente sobre los poblados del distrito de San Juan de Tarucani en la provincia de Arequipa quien habría sido una de las zonas más afectadas. Estas cenizas han cubierto los pastizales, han afectado además a la población de Pati, de Condori, de Cancusani, de Ayunta, Catlaya, Salinas, Huito, Tarucani, entre otros, donde habitan más de 600 familias, según información que ha podido facilitar el alcalde de Tarucani, de San Juan de Tarucani. Además de ello, el burgo maestro de esta zona ha pedido el apoyo respectivo al gobierno regional de Arequipa para por lo menos pedir algunos requerimientos como lentes y mascarillas porque la población no puede respirar y se siente un fuerte olor a azufre. Asimismo, producto de esas intensas nevadas registradas días atrás que se hicieron entrega de forraje para los animales, también les tienen siendo afectadas porque tampoco pueden respirar, así que se hizo el pedido respectivo al gobierno regional de Arequipa. Entre tanto, los especialistas en ese tema han manifestado de que las explosiones en el interior del volcán Gubinas pueden continuar en las próximas horas, pero de que se está haciendo el monitoreo respectivo y se descarta que ese fenómeno tenga relación con alguna erupción volcánica que no tiene volcán en ese volcán activo desde el año 2009. Sí, Jocelyn, con respecto a las protestas, vamos a dejar el tema del volcán para pasar a las protestas, ¿no?, contra la reducción del canon minero. Como se había previsto, Nicolás, la paralización que ha sido convocada en la Ciudad Blanca ha sido acatada por más de 3.000 pobladores, quienes ellos exigen la reposición del canon minero, además de la derogatoria de la ley del gravamen minero. El paro ha sido convocado por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Esta movilización ha logrado concentrarse en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, logrando bloquear la carretera, por ejemplo, Piavaya-Cerro Verde, a donde el personal de la Policía Nacional ha utilizado bombas lacrimógenas para poder despejar la vía. Además, se ha registrado un bloqueo humano de unas 3.000 personas en el puente Añahuayco, zona del cono norte, que ha sido correspondiente a la vía Arequipa-Puno. Después se ha movilizado por la avenida Aviación, donde se hizo la plaza de armas en el centro histórico de la ciudad. En ambas situaciones se ha originado un caos vehicular, la molestia, además, de las personas que tenían que llegar a sus respectivos lugares de trabajo y las que acostumbran a movilizarse por las importantes vías de la ciudad. Hasta el momento, este paro de 24 horas viene siendo monitoreado, viene siendo supervisado, además, por los fiscales de prevención de delito y más de 3.300 efectivos policiales que se están distribuyendo por las diferentes zonas de la ciudad. Además de ello, cabe precisar de que los escolares el día de hoy no asistieron a sus centros de estudios, ya que se habría suspendido por un comunicado de la Gerencia Regional de Educación para salvaguardar la integridad de estos estudiantes. Jocelyn, ¿es una, para finalizar, una iniciativa netamente civil o se ha politizado el tema? Bueno, sí, la Federación de Trabajadores de Arequipa viene promoviendo este tipo de protestas durante todo el año por diversos temas que conciernen para poder apoyar a las autoridades. Se hablaba detrás de algo político. Vale considerar que, en este caso, el dirigente Jerónimo López es asesor de ciertas autoridades en la ciudad de Arequipa. Cómo lo manejan, información que manejan, además de ello, autoridades importantes en la ciudad de Arequipa, tratando especialistas y todo. Hasta el momento se está evaluando, además de ello, si la presencia del dirigente Jerónimo López es activa y de algunos de los presidentes de las diversas asociaciones y organizaciones sociales. Vale considerar porque se está dando el cobro respectivo a las personas que no asistan y que pertenezcan a una asociación u organización social. Gracias, Jocelyn. Muy amable. Jocelyn Escovea, nuestra corresponsal en Arequipa. Vamos a pasar a...